Este es un cangrejo pinocho, también le llaman flecha o cangrejo araña Comen de todo, pero mientras su dieta está comer gusanos Lo meten para acabar con plagas de gusanos de fuego También ataca a lo que son los mini plumeros Un plumero mediano lo puede estar molestando Y literalmente parece una araña con el pico Se esconde, permanece la mayor parte del tiempo escondido aquí Ahí está buscando pellets Sí puede estar con corales, a excepción de plumeros Este es un camarón, lo llaman de bandas, boxeador ¿Sí? Ahorita está sobre una sinularia dura No está haciendo simbiosis, lo que está haciendo es buscando comida ¿Qué es lo que podría irritar a un coral? Porque ellos no comen corales, realmente se alimentan de todo tipo de comida Y ahí está, en la búsqueda de su alimento Por acá tenemos a su pareja Lo podrán ver Como buscan la comida que cae ahí entre los pólipos y se la lleva Es un camarón ideal para tener un arrecife ¡Gracias! 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 Gracias.